Ah, dime si es verdad, me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Y yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré a ti es eterno amor, y ahora otro te da calor, cuando una noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón Y es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta